Vamos a hablar de la actividad en el Parlamento Nacional. Un lugar, fuente de información de todos los periodistas parlamentarios y los periodistas políticos en general es consultar a la revista El Parlamentario. Y cuando llega fin de año, también hay muchas expectativas porque la revista entrega los premios, los premios parlamentarios y este año han ganado como mejores y más distinguidos parlamentarios, senadores y diputados nacionales, Graciela Camaño como diputada, Federico Pinedo como senador nacional y fue reconocida también el trabajo de la televisión pública y en el caso también mío en particular. Estamos junto al director de la revista El Parlamentario, Oscar Benigni. Oscar, gracias por acompañarnos. Oscar, ¿cómo se realiza esta encuesta? Porque es una encuesta donde participa mucha gente. Sí, esto lo hacemos hace 25 años. La idea, en realidad, cuando empezamos esto era robustecer la democracia y que la ciudadanía hay que transparentar, digamos, y que conozca a la gente, a los legisladores que en su momento tienen que votar. Bueno, la votación es de los periodistas acreditados, los asesores y los propios legisladores. Bueno, y esto hace una compulsa, entre todo una encuesta general, y bueno, con el tiempo, o sea, lleva más o menos como 15, dice más de, sí, un mes, más o menos el proceso electoral y bueno, se vota de primero a, el primer candidato lleva 5 puntos y así sucesivamente. Bueno, y en este caso, por ejemplo, también decidimos hace mucho tiempo que los medios de comunicación también sean galardonados por la cobertura que hacen para nosotros el centro, digamos, político del país, de la democracia, que es el Parlamento. Bueno, esta vez le tocó en un clásico donde la televisión pública con otros canales privados, bueno, esta vez les tocó, digamos, a la televisión pública lograr el primer lugar, como en el caso tuyo también, que es un clásico con otro colega, que hace mucho tiempo viene compitiendo con Gonzalo Asís. Con un gran amigo, con Gonzalo Asís. Exactamente. ¿Lo sorprendió los resultados para la televisión pública? No, porque el año pasado también ya tuvo un acercamiento. La verdad que no, y no lo sorprendió, evidentemente, la cobertura que están haciendo es importante, y lo interesante es que los propios periodistas, acreditados en la casa y los asesores y los propios legisladores, que voten y que hayan visto, digamos, a la televisión pública como uno de los canales, digamos, que está previamente cerca del Parlamento, hizo que esto sea, que ustedes sean primero, digamos, en la encuesta, ¿no? Es un modo también de llevar adelante lo que es, vos bien estás señalando, no solo la información del Congreso, sino también la transparencia de lo que pasa en el Parlamento Nacional, lo que ustedes también tratan de reflejar semana a semana. Exactamente, esa es la idea, digamos, para que la gente sepa, y de hecho hemos impuesto cosas, por ejemplo, que a lo largo los otros medios se han tomado, por ejemplo, cuántas palabras hacen, la asistencia, proyectos presentados. Esto, me acuerdo, hace 25 años, la revista hace 30 años, que está en circulación, y nadie sabía, y es más, los legisladores se enojaban por eso, porque nosotros llevábamos una permanente, una lupa, digamos, cuántos trabajaban, cuántos proyectos presentaron, ausencias. Bueno, y ahora los medios nacionales han tomado eso también como elemento, para que la gente sepa quién votan, y no solamente acá en la capital, sino en el nacional, ¿no? Oscar, a pesar de las diferencias y las fuertes discusiones que se cierra el año parlamentario, fue un año parlamentario con mucho trabajo. Es uno de los mejores en los últimos tiempos, no es el récord, pero es uno de los mejores, se han aprobado más de 30 y pico de leyes, sesiones extraordinarias, y lo interesante que mucha gente no sabe es que la mayoría de los proyectos aprobados provino, digamos, del propio Poder Legislativo. Apenas el 23% vino del Poder Ejecutivo. Obviamente, de las elecciones más importantes vinieron de ahí, pero hay que resaltar eso, ¿no? Creo que debe ser, no sé si una de las primeras o pocas veces que el Parlamento apruebe tantos proyectos presentados por los propios legisladores. ¿Cómo ves la situación interna que queda el bloque del Frente para la Victoria después de toda esta discusión de ganancias? En la Cámara del Senador es complicado, yo diría más tarde o temprano que va a haber fracturas y anticipo, yo creo que no más de marzo, donde hoy por hoy está, digamos, que el grupo es tan heterogéneo, lo vemos permanentemente, y yo creo que en las próximas horas va a haber, horas no, salve de una parte de semanas, desprendimientos, dejó, digamos, mucho, mucho, mucho enfrentamiento esto es el tema de ganancias, y por lo tanto eso lo veo así. En el próximo número del Parlamentario, un jugoso reportaje mano a mano con Federico Pinedo, con Graciela Camaño, con muchas discusiones. Exactamente, donde ponen realmente, donde el Frente normador y el oficialismo se ponen en juego, digamos, muchísimas cosas, interesantísimo, realmente va a repercutir muchísimo eso. Oscar Benigni, gracias. Gracias a ustedes. Oscar Benigni, director del Semanario El Parlamentario, con toda la información del Congreso Nacional.